¿Sabías qué? En ese sentido el Evangelio de San Juan presenta a Jesús sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, pero que ante cada hombre, sin de tal amor, se arrodilla y le lava los pies como gesto inquietante de una acogida incansable. San Pablo contempla el retablo recordando a todas las comunidades cristianas lo que él mismo recibió, que aquella memorable noche en la entrega de Cristo llegó a hacerse sacramento permanente en un pan y en un vino, que convierte en un alimento su cuerpo y sangre para todos los que quieran recordarle y esperar su venida al final de los tiempos, quedando instituida en la Eucaristía. La Santa Misa es entonces la celebración de la Cena del Señor, en la cual Jesús, un día como hoy, la víspera de su pasión, mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan. Él quiso que, como en su última cena, sus discípulos nos reuniéramos y nos acordáramos de él bendiciendo el pan y el vino. Antes de ser entregado, Cristo se entrega como alimento. Sin embargo, en esta cena el Señor Jesús celebra su muerte. Lo que hizo, lo hizo como anuncio profético y ofrecimiento anticipado y real de su muerte antes de su pasión. De aquí que podamos decir que la Eucaristía es memorial no tanto de la última cena, sino de la muerte de Cristo, que es Señor y Señor de la muerte, es decir, el resucitado cuyo regreso esperamos según lo prometió, él mismo en su despedida. Hoy celebramos la alegría de saber que esa muerte del Señor, que no terminó en el fracaso sino en el éxito, tuvo un porqué y un paraqué. Fue una entrega y un darse, fue por algo o mejor dicho, por alguien, y nada menos que por nosotros y por nuestra salvación.